Lente Regional, noticias y opinión. Parte de las unidades estratégicas de la institución en todo el departamento como gestores en prevención vial. Lo que se busca con esta campaña es impactar en materia de prevención y generar esquemas que permitan reducir los índices de accidentalidad y morbimortalidad hacia el interior de la institución e igualmente en todos los ciudadanos del departamento y de cada uno de los municipios y en atención de casos. ¿Esos uniformados van a estar en qué municipios y desde cuándo? Van a estar en cada uno de los 16 municipios y dos subestaciones de policía para apoyar a los inspectores de tránsito, igualmente para generar esquemas de prevención y control en seguridad y prevención vial. ¿Con eso en razón a qué lo hacen? ¿Hay mucha accidentalidad? ¿Se requiere ya un tema de cultura ciudadana? Es un propósito que ha fijado la seccional de tránsito y transporte, porque se ha visto que la accidentalidad, especialmente en motocicletas, especialmente mezclando el uso de bebidas embriagantes, sino respetando las señales de tránsito en los diferentes corredores viales del departamento han generado una accidentalidad que preocupa y que ha generado muertes que generan bastante preocupación en la Policía Nacional y en la comunidad y por eso hay que fortalecer estos esquemas. Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía en el departamento. Los uniformados tan pronto reciban esa capacitación serán enviados a cada uno de los municipios para adelantar las labores preventivas. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, Barrio Restrepo. Romel Diesel. Romel Diesel.